Muy buenas noches para todas las personas que se han conectado de forma muy puntual. Es para mí un honor moderar esta sesión de enfermería crítica acompañada de dos colegas internacionales que son líderes en cada uno de sus países hablando sobre temas que nos competen dentro de las unidades de cuidado intensivo y seguramente fuera de él, para las personas que quieran ir aprendiendo un poco sobre qué pasa dentro de las unidades de cuidado intensivo, pero no solamente en las UCI, sino en todas esas áreas críticas que a veces dejamos de lado muchas veces. Bueno, para mí es un placer acompañarlos. Yo hoy estoy supremamente complacida con estas dos súper invitadas que tengo en la noche de hoy y de verdad que les agradezco principalmente a ellas por aceptar la invitación, pero sobre todo por los participantes que ya se conectaron de seguro que van a aprender y van a disfrutar muchísimo de esta sesión académica porque pues contamos con dos conferencistas de una talla, mejor dicho, invaluable. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar en todo lo que es intervenciones de enfermería en el paciente crítico, a veces se nos olvida un poco más allá de cuál es ese monitoreo hemodinámico, esas características de la monitorización hemodinámica en un paciente que se encuentra en una condición crítica y también digamos que acá en Colombia tenemos alguna variación con respecto a otros países y es que en Colombia, para mis compañeras internacionales, la ventilación mecánica acá está entregada a lo que es terapia respiratoria y o fisioterapia, no es como en sus países o como en la mayoría de países que es manejado por enfermería. Sin embargo, para nosotros sí es de vital importancia porque todo lo que es neumonía social, la ventilación mecánica recae sobre un personal en conjunto y esto habla también del grupo de enfermería. Entonces, por eso, el segundo tema es esos cuidados de enfermería para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ya vi que se conectó Paola Toledo. Paola, tú estás de turno. Hola, hola. Bueno, me encanta saludarlos. Yo les quiero presentar entonces a Jessica Shirley Castro, ella nos acompaña desde nuestro hermano país de Ecuador y Priscila Paola Toledo, que nos acompaña desde nuestro hermosísimo país de Perú. Entonces, ya ingresando, Paola, vamos a llevar el orden que está descrito en la invitación. Espero de verdad que sea de su agrado. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy mirando que están escribiendo en el chat. No, yo te escucho. Puede ser que no tienen activos los micrófonos, pero te estamos escuchando bien. Bueno, entonces, esta actividad realmente va a ser un preámbulo por una serie de actividades académicas que se vienen desde AMSI en compañía de lo que es la Federación Latinoamericana y en compañía de lo que es la Federación Panamericana Ibérica, buscando siempre propender por el buen nombre. De la enfermería crítica, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Esto hace parte del posicionamiento como tal de la enfermería. Antes de empezar, les dejo como una invitación para el siguiente 5 de mayo, que también tendremos una actividad virtual con colegas de nuestro país. Y para el 18 y del 18 al 20 de mayo se va a llevar a cabo nuestro Congreso Nacional de Cuidado Intensivo en la ciudad de Bucaramanga. Ya al final les contaremos un poquito más los detalles de nuestra actividad nacional más grande del cuidado intensivo. Sin más preámbulos, voy a darle paso a la primera ponente. Ella es Priscila Paola Toledo, le vamos a decir el nombre completo, Priscila Paola Toledo Rodríguez. Ella es licenciada, amiga, qué gusto tenerte. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quiero contarles que Pau es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos, es magíster en salud pública, con mención en gestión sanitaria, pertenece al Comité Científico de la Sociedad Peruana de Enfermeras Especialistas en Cuidados Críticos, SOPEC, es docente nacional e internacional de universidades nacionales e internacionales, es docente de posgrado de la Universidad María Auxiliadora de Lima, docente de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, Perú. También es docente de posgrado internacional de la Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Enfermería en la ciudad de Bolivia. Es conferencista con amplia trayectoria nacional e internacional y actualmente trabaja como enfermera asistencial del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Aparte que es miembro activo, muy activo, de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, FLECI. Ella nos va a hablar de todo lo que es el monitoreo homodinámico en el paciente críticamente enfermo. Pau, nuevamente, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, hola, ¿cómo están? Ante todo, tengo con ustedes muy buenas noches. Gracias, Juliet, por la presentación. Es que es porque eres mi amiga. Bueno, en realidad, para mí es un honor estar frente a una sala virtual organizada por AMSID. De verdad, es para mí un honor compartir con ustedes esta sala virtual y sobre todo el tema, para nosotros muy importantísimo, hablar de ahora 20 de neumonía en la ventilación mecánica y ahora 20 de otro tema de monitoreo hemodinámico en el paciente críticamente enfermo. Así es que, en primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar sanos y vivos y obviamente tener esta sala virtual y a pesar de la distancia, ir compartiendo estas, obviamente, estos temas a través de nuestra experiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, yo creo que sin más preámbulos podemos empezar entonces. ¿Sí? Entonces, ¿puedo compartir? ¿Puedo compartir pantalla? Permítame, por favor, vamos a compartir pantalla. Un poquito, me avisan, entonces. Pau y Jessica, recuerden que hay 30 minuticos por cada conferencia, ¿vale? Vamos a correr un poco. Claro que sí. Acá ya la vemos. Sí, por favor, ¿me pueden decir si se ve bien la pantalla? Sí, ya se ve bien y la escuchamos. Bueno, yo lo dijo Juliette, pues acá les traigo un poquito la foto del hospital donde yo trabajo aún como enfermera asistencial por múltiples razones. Y nada, a partir de aquí voy a compartir con ustedes una linda experiencia de un tema muy importante para nosotros como enfermeros intensivistas en el monitoreo hemodinámico. Por favor, espero que conmigo nos reunamos y obviamente pensemos en voz alta juntos porque el monitoreo hemodinámico forma parte de una de las actividades esenciales. Juliette sube en Perú y sabe la respuesta de los grandes hemodinamistas, obviamente de talla mundial con el doctor Mike Gospinski, el doctor Jean-Louis Van Zandt y obviamente el asentamiento de cabeza del doctor Jean-Louis Stigol, donde dijo que la monitorización hemodinámica, obviamente nosotros como enfermeros intensivistas, obviamente formamos parte, ¿no? importante dentro de la monitorización hemodinámica y creo que si lo dicen ellas, estoy seguro que los van a tener que analizar todos aquellos, obviamente amigos y compañeros médicos porque somos una pieza importante dentro de ellas y es que vamos con ese dato. Y yo quiero empezar en primer lugar compartiendo con ustedes algunos de los prácticamente objetivos dentro de la monitorización hemodinámica. Y es que un paciente, obviamente críticamente enfermo en la unidad de cuidados intensivos, contempla una situación así, crucial y básica, y es la de circunscribirse en un terreno donde hay un enfermero intensivista, un binomio perfecto entre médico y enfermera, capaz de justamente estabilizar hemodinámicamente al paciente. Y para eso, la monitorización hemodinámica cumple obviamente esa forma de mirada más completa. Si nosotros decimos que la hemodinámica forma la parte, obviamente, de un área de la vida física que se encarga justamente, en este caso, de la sangre y de las fuerzas implicadas sobre ella, permítame obviamente hablar de monitorización hemodinámica desde el punto en el cual nosotros vamos a poder obviamente presenciar la inestabilidad hemodinámica que va a dar lugar a una crisis cardiovascular de aquellos pacientes que sí tienen consigo de ya una hipoperfusión tisular y en consecuencia una posible, obviamente, daño orgánico o disfunción multiorgánica sin su pasa. Y si nosotros nos revertimos inmediatamente esta situación que acontece. Otra de las situaciones que obviamente reúne como valor la monitorización hemodinámica es esa identificación temprana. Pero ¿cuán temprana podemos identificarlos? Porque obviamente está en las manos de una enfermera intensivista. Una enfermera, la cabecera del paciente es capaz de identificar estas señales de alarma y en consecuencia reunir un abanico de información a través de esa monitorización clínica, bioquímica y hemodinámica que podemos compartir, obviamente, con el médico para que esté de tratamiento rápido y oportuno y poder corregir estos escenarios que no solamente de inestabilidad hemodinámica, sino si no pueden llegar a una disoxia celular que pueden significar justamente estos altos índices de morno y mortalidad porque es muy compleja la situación de llegar a este escenario de disoxia celular. En consecuencia, esto va a significar no solamente prevenir la hipoxia celular, sino ofrecer una adecuada disponibilidad de oxígeno. Recuerde que finalmente hablar de una situación de inestabilidad hemodinámica es hablar de aquella presencia o no presencia de una adecuada cantidad de oxígeno que justamente no permite satisfacer las demandas metabólicas celulares y de oxígeno en este paciente. Y si yo voy más allá, me permiten de manera precoz obviamente observar si el paciente está causando con una insuficiencia cardiovascular aguda y nos permiten incluso identificar y fijar objetivos terapéuticos. El médico necesita todo este monitoreo hemodinámico y ya multimodal para obviamente fijar objetivos terapéuticos personalizados, individualizados. Un paciente con shock, de pronto shock séptico, con falla cardíaca, no será un paciente igual a un paciente con shock séptico de otra naturaleza. No todos los pacientes requieren una monitorización hemodinámica de pronto con catéter de arteria pulmonar que otros que sí la requieren porque de pronto el paciente que hizo un shock séptico tiene como antecedentes hipertensión pulmonar crónica que se reagudizó y en consecuencia monitorizar hemodinámicamente a mi paciente con recursos básicos no resulta obviamente objetivo. Si bien la ecocardiografía ha cobrado fuerza en nuestras unidades de cuidados intensivos, les recuerdo que la monitorización hemodinámica para ser válida tiene que ser continua. Tener la foto en el momento de la ecocardiografía resulta parcial. En mi experiencia, en mi hospital, la ecocardiografía ha cobrado mucha fuerza con un monitor hemodinámico mínimamente impasivo que puede reunir toda esa información en cuanto obviamente no tengamos a un médico experto estar obviamente absorbiendo respuestas cardiovasculares con ecocardiografía. Si no hay otras formas de poder verlo a través de monitores multiparámetro de manera bioquímica y hemodinámica y a través de esa observación bien estricta que le damos a nuestros pacientes críticamente enfermos. Entonces, se ha convertido en una herramienta indispensable obviamente en la atención del paciente crítico. La última publicación del doctor Michael Pinsk en abril de 2022 habla que la monitorización hemodinámica efectiva debiera dar lugar justamente a evitar todos esos efectos diatrogénicos que ocasiona el propio tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente obviamente con una falla circulatoria cuya primera medida terapéutica frente a esta situación en la administración de fluidos sabemos que la administración de fluidos obviamente ocasiona efectos delaterios y no solamente un edema web pulmón sino un edema generalizado que puede obviamente conducir a un aumento de la poscarga obviamente a nivel pulmonar y sobre eso estemos hablando de una sobrecarga de volumen o posiblemente un edema web pulmón y en consecuencia más. Entonces, esos efectos deleterios se deben justamente evitar con esta monitorización hemodinámica. Los efectos diatrogénicos resultados del tratamiento no son tal y cual la idea es de tener cada vez menos efectos obviamente diatrogénicos frente al tratamiento es difícil pero no es imposible considerando una monitorización hemodinámica más estrecha. Hoy día los predictores dinámicos de respuesta a fluidos han probablemente han formado ya forma parte de nuestro monitor hemodinámico de tal manera que sí pues aseguremos posiblemente que el 50% de ellos sí resulten respondedores a fluidos pero en algunos otros momentos hace más tiempo atrás cuando nosotros no consideramos estas situaciones entonces no teníamos 50% de posibilidades de acertar y darle tratamiento o fluidos a un paciente que sea respondedor o no respondedor de fluidos posiblemente tengamos a un 100% en ese momento y tengamos de pronto obviamente una monitorización hemodinámica funcional que el día de hoy cobra vida en la atención de los pacientes críticamente enfermos entonces la monitorización hemodinámica insisto siempre será obviamente una evaluación de manera estricta casi una evaluación activa del estadio activo del estadio cardiopulmonar no podemos soslayar informaciones sabiendo que tenemos un paciente hemodinámicamente inestable y sabemos que tanto el sistema circulatorio o el sistema respiratorio son los primeros en afrontar justamente esta situación de respuesta fisiológica al estrés tenemos una taquicardia, una taquina una hipertensión cuya cual sistema adaptativo de estas alteraciones probablemente microcirculatorias fuera un shock séptico o cualquiera de la otra teología no puede ser un shock cardiogénico y en consecuencia este sistema adaptativo de fácil respuesta son las que obviamente nosotros debemos configurar en ese monitoreo no administramos fluidos el día de hoy viendo un monitoreo hemodinámico y obviamente antes de eso probablemente hacerle un driving pressure tener una línea de base sabiendo que posiblemente ese paciente sigamos reanimándolo haciendo retos de fluidos en la unidad de cuidados intensivos dependiendo de la fase dinámica en la cual nos encontremos estamos en la emergencia de repente estamos hablando de la fase dinámica de rescate donde la reanimación de fluidos cobra vida pero en nuestra unidad de cuidados intensivos hablamos de retos de fluidos hablamos del uso de predictores dinámicos de respuestas fluidos y hablamos de consideraciones un poco más concentrar fluidos, retos de fluidos, poco volumen y de repente el inicio precoz de las drogas vasoctivas forman parte hoy de nuestra actuar dentro de las unidades de cuidados intensivos pero ojo, el día de hoy estamos asegurándonos bien si el paciente ya está entubado hacer obviamente un monitoreo ventilatorio de tal manera saber que esa presión pico máxima no supera los valores limítrofes que me estén diciendo que obviamente de pronto estemos frente a pacientes que le estemos sobrecargados de volumen y el driving pressure probablemente siga aumentando y eso no es la idea la idea es siempre estar asegurando un adecuado monitoreo, insisto y evitar esos efectos y anitrogenios que como quiera que sea indirectamente sí ocasionan estos efectos obviamente iatrogénicos en nuestros pacientes ahora bien si nosotros contextualizamos la monitorización hemodinámica tenemos que hablar que el día de hoy un monitoreo hemodinámico del paciente crítico está circunscrito en estas tres circunferencias así lo he diseñado para ustedes desde un monitoreo de la macro circulación sistémica y nunca olvidar el monitoreo de la macrodinamia pulmonar y mucho menos el día de hoy hablar de un monitoreo de la micro circulación como enfermeros intensivistas probablemente o de repente como país o diferentes países probablemente no tengamos el monitor NIRS o de repente otro tipo de monitoreo con espectrometría probablemente no tengamos y tampoco la experiencia pero tenemos obviamente por ahí una gasometría arterial y venosa que obviamente por esos cálculos matemáticos tan simples y básicos que nos pudieran estar orientando obviamente a variables que obviamente nos permitan mirar ese terreno de la micro circulación olvidada y que finalmente cobra vida a partir de la obviamente del funcionamiento básico del sistema micro del sistema cardiovascular en consecuencia el monitoreo hemodinámico es esto nosotros en la actualidad no solamente monitoreamos la presión arterial media nosotros estamos incluyendo índices de oxigenación que permitan asegurar esa adecuación de transporte y consumo de oxígeno como es la saturación venosa de oxígeno creo que al margen de todo las opiniones a veces negativas desde la saturación venosa central de oxígeno en este caso yo creo que nosotros como enfermeros intensivistas estamos utilizando ese abanico de posibilidades me gusta utilizar el abanico de posibilidades porque no solamente nos dirigimos mediante una variable fisiológica o porque el paciente está en una disoxia celular y el paciente tiene un lactato superior de 2.000 imágenes por litro y ya tengo diagnóstico no, nosotros buscamos los signos de hipoperfusión utilizamos más variables que aseguren en la adecuación del transporte de oxígeno y porque uno utilizar además un GAP de CO2 que hoy día es considerado el cuarto biomarcador de hipoperfusión disular que me permite saber si justamente tenemos un adecuado gasto cardíaco que me permita obviamente inferir si mi paciente requiere o no de manipular la macrodinamia entonces eso es justamente las variables hemodinámicas que nosotros configuramos en nuestra hoja de monitoreo hemodinámico de enfermería de tal manera que estamos obviamente asegurando una adecuada monitorización que todas las variables que obviamente tienen a describirnos el momento actual generalmente en la etapa aguda porque no todos los pacientes requieren saturación venosa central de oxígeno si ya está consolidada obviamente el tratamiento los antibióticos si ya estamos en el tercer día probablemente no estemos monitoreando esto salvo una gasometría arterial al inicio de turno y a la salida de turno y si estamos modificando obviamente la macrodinamia tanto sistémica como molar probablemente sea el otro el escenario pero eso es una de las cuales obviamente nosotros como enfermeras intensivistas debiéramos orientar obviamente nuestro motilorio recordar lo que al pie de esta presentación digo nosotros debiéramos informarnos que la monitorización inmodinámica ideal es la que debe informarnos si las células están recibiendo suficiente cantidad de oxígeno para destinarlo destinarlo y de tal manera mantener una adecuada respiración celular la idea es que esta insuficiente cantidad de oxígeno no permite obviamente la formación de ATP y si no tenemos ATP obviamente las funciones biológicas de nuestros pacientes están anuladas o disfuncionando y en consecuencia la idea es asegurar una cantidad adecuada de oxígeno para satisfacer obviamente estas necesidades ventabólicas ahora fácil no es el detalle es que hay una respuesta fisiológica al estrés donde les decía inicialmente que hay taquicardia taquimnia hipertensión que esto obviamente hay una situación de adecuación frente a una situación de estrés y no solamente tiene que ver en una situación hemodinámica sino la intervención de un sistema nervioso central donde las catecolaminas circulantes inicialmente ofrecen hipertensión obviamente a nuestros pacientes esto cuando llega la emergencia pero cuando llega a veces a la unidad de cuidados intensivos pues ya tenemos a un paciente probablemente normotenso o de pronto ya con una infusión de catecolaminas o una adrenalina para mantener una presión de percusión de órganos pero además necesitamos configurar cuál es el otro escenario próximo a esta fase dinámica de optimización que nosotros realizamos dentro de la unidad de cuidados intensivos y a partir de eso qué es lo que le faltaría asegurar para que obviamente se estabilice o sea idealmente nuestro paciente y de tal manera que obviamente tenga una evolución favorable entonces de eso obviamente tenemos que insistir con una monitorización hemodinámica multimodal entonces si queremos aterrizar un poco en una definición que a pesar de los objetivos yo pienso que la monitorización hemodinámica y también tengo que decir la monitorización hemodinámica per se tiene muchos detractores sobre la tal el monitorización monitorización hemodinámica per se no soluciona los problemas yo estoy seguro que y si tengo un conflicto de interés soy enfermera intensivista la monitorización hemodinámica frente a un profesional a la cabecera del paciente las 24 de la una y que reúne las competencias de conocimientos fisiopatológicos y de conocer todos los procedimientos y del reconocimiento y detalle de cómo funcionan los diferentes monitores hemodinámicos mínimamente inmersivos si puede ofrecer la ayuda necesaria a través de obviamente conseguir esas señales de alarma entregarlos al médico y que el médico solucione rápidamente los problemas hemodinámicos que en ese momento el paciente esté atravesando es decir la monitorización hemodinámica está centrada en el paciente con el fin de que el médico tome las decisiones precisas terapéuticas correctas y optimice obviamente ese sistema cardiovascular que obviamente está significando toda esta catástrofe cardiovascular por el uso inadecuado de oxígeno a nivel celular entonces la monitorización hemodinámica colegas compañeros que ahí me están viendo aquí en la sala virtual entonces cobra mayor fuerza y más fuerza cobra obviamente porque la enfermera intensivista lo tiene que hacer nos tenemos que comprometer a seguir haciendo obviamente y sostener algunas obviamente algunas definiciones para poder circunscribirnos en este escenario de esa fase aguda cuando llega nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos y donde tenemos que sostener justamente esta monitorización más integral que nos permita identificar al paciente con falla circulatoria nos permite identificar no solamente eso sino fenotipicar qué tipo de fenotipo hemodinámico es que está afectando a mi paciente crítico y además de eso obviamente tener una situación un poquito más direccionada a los objetivos del tratamiento ahora bien si reunimos más información acerca de la monitorización hemodinámica recordemos esto que la monitorización hemodinámica está circunscrito en un terreno del mismo sistema cardiovascular y como tal su funcionamiento tiene que estar así a flor de piel sabemos que el principal funcionamiento del sistema cardiovascular es ofrecer nutrientes y principalmente oxígeno esa célula pero ¿a dónde? y eso es donde quiero venir a la célula para favorecer esa respiración celular y ofrecer obviamente oxígeno a ese territorio de la microcirculación porque ahí llega ese oxígeno allí donde se intercambia obviamente el oxígeno nutrientes y otras macromoléculas de tal manera que garanticemos una adecuada función biológica de este paciente entonces no debemos eslayar la información del terreno de la microcirculación porque finalmente ahí llega el principal funcionamiento del sistema cardiovascular ahora bien cuando hablamos de transporte oxígeno y hablamos de esa insuficiente cantidad de oxígeno que finalmente ocasiona toda esta catástrofe cardiovascular entonces estamos hablando de que hay problemas en el transporte de oxígeno pues sí uno de los principales determinantes de llegada de oxígeno a los tejidos es el transporte de oxígeno y sabemos que a partir de este transporte o conocido como DO2 se puede calcular matemáticamente y ustedes lo ven aquí durante el proceso de reanimación nosotros al administrar el fluidoterapia buscamos restablecer restablecer este equilibrio entre transporte y consumo de oxígeno de tal manera que si queremos obviamente manipular estas variables de flujo porque forman parte de la ecuación del transporte de oxígeno entonces probablemente estemos orientando obviamente el fenotipo afectado de tal manera que le demos lugar a este tratamiento por eso que el transporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno variables de oxigenación y ventilación y por otro lado tenemos una variable de flujo por eso que la variable de oxigenación y respiración probablemente este paciente tiene que estar obviamente con un tubo endotraqueal en ventilación mecánica y en consecuencia esto si bien es cierto en su país lo hace el terapista en mi país lo sigue haciendo el médico y en consecuencia tenemos una cantidad arterial de oxígeno que obviamente está delimitado por otra ecuación matemática una fórmula 1.36 por 1.39 así dice la forma 1.39 por la hemoglobina saturación de oxígeno en porcentaje en una semisuma por la presión parcial de oxígeno y un coeficiente de sublidad del plasma 0.031 si esta cantidad arterial de oxígeno y si una de las variables está afectada definitivamente en la ecuación el contenido arterial de oxígeno está siendo afectada por eso es que nosotros debemos de mantener a un paciente dentro de una hemoglobina normal salvo en los casos de distrés respiratorio que tenemos mucho en nuestras unidades de cuidados intensivos que administrar de repente si tenemos un paciente con distrés respiratorio y tenemos hemoglobinas inferiores a 8 probablemente la administración de hemoderivados no sea la principal función evitando todas esas complicaciones que significa pero en un paciente que no tenga distrés respiratorio y que de repente hemoglobinas inferiores a 6 probablemente asegurar un adecuado transporte de oxígeno es mejorar la hemoglobina a su valor basal entonces en esa línea vamos asegurando como dije este transporte de oxígeno ahora si eso no fuera el problema si el problema no fuera pulmonar probablemente está afectado pulmonarmente por la fisiopatología que implica la sepsis o el shock séptico en este caso que si puede estar afectando por ahí tener una insuficiencia respiratoria en razón obviamente pero no es el foco pulmonar si el foco pulmonar fuera otro si el foco pulmonar por ejemplo y aquí vamos si vemos las variables de flujo y sabemos que esta variable de flujo de gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico si nosotros vemos afectados el volumen sistólico con sus principales dependientes que es precarga postcarga en contractilidad posiblemente aquí tenemos un paciente que posiblemente llegó con shock cardiogénico de base y de repente probablemente aquí el foco es que de repente es un a ver si fuera un shock cardiogénico porque tienen un infarto miocárdico lo estabilizamos y lo mandamos a una sala para una revascularización y nunca llegó a shock cardiogénico más la idea es que tenemos generalmente pacientes con shock cénticos y haya fallas cardíacas depresiones miocárdicas que de repente necesitamos utilizar drogas vasopresoras y por ahí una droga de repente una dobutamina para mejorar la contractilidad miocárdica entonces en la medida que vamos solucionando todos los problemas que significa la disminución de volumen disólico por efectos de la precarga por efectos de la porcarga o contractilidad en la medida de esos detalles vamos viendo si fuera un shock hipovolémico definitivamente la precarga está alterada y la precarga que solucionamos o con fluidos o con hemodirivados y si la postcar estuviera alterada de repente tenemos a pacientes con hipertensión pulmonar o por una hipertensión sistémica o unas medidas superiores a un síndrome de gel con hipertensiones obviamente malignas de repente una infusión en este caso de nitroglicerina nitroprociato como indica el médico es vamos solucionando los índices de volumen sistólico por eso a nivel justamente del problema de flujo es que vamos solucionando aquellas variables de precarga postcar y contractilidad lo mismo es que si tenemos un paciente obviamente con arritmia o de repente taquicardias que pueden estar superiores a 140 y de repente un antiarrítmico mejora a esta ecuación del gasto cardíaco y con ello mejoramos el transporte de oxígeno en la medida que estas vamos viendo los problemas en estos tipos de pacientes vamos solucionando en estos detalles ahora otra situación es que debemos obviamente una de las situaciones vamos a decirlo así una de las situaciones para realizar el monitoreo hemodinámico es la búsqueda de obviamente de conseguir cuánto de gasto cardíaco tiene su paciente obviamente nosotros ya sabemos que nosotros no buscamos gasto cardíaco normales nosotros obviamente conseguimos un gasto cardíaco que obviamente cubra las necesidades metabólicas y de oxígeno en el paciente no tenemos un gasto cardíaco normal sino pues todos los genotipos hemodinámicos para conseguir por ejemplo pacientes con shock céptico y tenemos gasto cardíaco que supone más del 50% de su valor normal gasto cardíaco que puede estar por encima de 10-15 y no necesariamente es que tenga gasto cardíaco por encima de 15 lo que pasa es que hay un estado de compensación que obviamente supone el 50% de su valor valsal para obviamente para en este momento tener la suficiente cantidad de oxígeno porque el paciente con shock céptico va a tener va a haber un aumento va a haber un aumento de extracción de oxígeno para que el consumo en sus inicios se mantenga igual pero va a llegar un momento en que esto obviamente hay una vasodilatación extrema donde esta situación no va a conferir y obviamente esta situación inestable esta subreción desequilibrio el transporte de oxígeno se va a dar y la extracción obviamente nunca será la adecuada para garantizar insisto una adecuada respiración celular entonces el gasto cardíaco supone un monitoreo hemoinámico claro que sí independientemente de las herramientas de monitoreo hemoinámico que nosotros quisiéramos por ejemplo si tenemos problemas de colación izquierdo utilizaremos monitores hemoinámicos de repente de sistema calibrado como debe ser el vigileo o probablemente no quiero decir marcas pero es importante porque hay que determinar un poco los monitores hemoinámicos que sí cumplen la función de monitorear y a la izquierda del corazón pero si tenemos problemas de corazón o tenemos pacientes que vienen con shock séptico y probablemente ya tienen de repente edema entonces el médico lo que dice no yo no quiero ese monitor para este tipo de monitor ya hice la ecocardografía yo necesito mínimo un monitor con termodilusión transpulmonar tipo pico o plataforma con el set obviamente volumbió que me va a dar a vuestra vascular el índice para vascular vascular pulmonar y a partir de él no solamente establecer diagnóstico sino monitorear y no solamente eso sino el monitor hemoinámico a partir de la consecución o el conocimiento del gasto cardíaco el médico dice que le hizo una eco o por historia clínica tiene una hipertensión pulmonar y él piensa que tiene el paciente un problema de corazón derecho su problema de corazón derecho ninguna de los monitores que monitorizan el lado izquierdo del corazón van a ser adecuados para monitorear entonces este paciente requiere una ecocardografía por un médico experto que lo se puede manejar o que nos deje un catéter de arteria pulmonar a las enfermeras intensivistas y estemos monitoreando la presión de la arteria pulmonar o la presión cuña cuando esto sea necesario porque si es una hipertensión pulmonar de repente por ahí fenotipicar qué tipo de obviamente hipertensión es pulmonar el médico es una de esas hipertensiones precapilares o la única que es poscapilar que es problema de corazón izquierdo la que es ocasionada por sepsis o shock séptico y nosotros vamos monitoreando y vamos informando de tal manera que aseguramos un control estricto hora a hora y en qué momento y si no el tratamiento está bien pero se ha modificado esta presión de arteria pulmonar está disminuyendo esta presión de la arteria pulmonar diastólica está asegurando un adecuado gasto cardíaco entonces son esas las situaciones donde nosotros como enfermeros intensivistas podemos ir asegurando monitoreo insisto observando esas señales de alarma informando al médico para que obviamente tome la mejor decisión y solucionar rápidamente en este caso obviamente el paciente aquí obviamente puse obviamente la curva de Frank Starley que ya conocemos nosotros muy importante para saber cuando realizamos monitoreo hemodinámico cobra mucha fuerza cuando nosotros hablamos de pacientes precargas dependientes o precargas dependientes ahí es cuando yo les decía que el médico hace la ecocardiografía y lo primero que hacemos interactuamos con el médico y ni bien inicia y él ya tiene la ecocardiografía y nosotros vamos haciendo una valoración clínica porque ahí empieza el monitoreo hemodinámico desde la valoración céfalo-caudal viendo al paciente tocando al paciente viendo el tipo llenado capilar sensorio valoración periférica pujo renal le vamos colocando sonda vesical mientras el médico va asegurando obviamente una ecocardiografía donde le permita distinguir en qué punto de la curva de Frank Starley se encuentra operando esos ventrículos de tal manera que coordinemos una situación si el paciente de repente está muy hiperbolémico o de repente tiene líneas B los famosos edemas y entonces consensuamos y a partir de ahí vamos a ver de qué manera vamos a restringir los fluidos será necesario restringir los fluidos de repente de la sedación de la analgencia porque a veces si se han dado cuenta cuando sumamos el inicio del paciente cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos las 24 horas a veces entre los retos fluidos todas las drogas los antibióticos y etcétera tenemos volúmenes de 2.500 y no estamos asegurando lo que ya conocemos que los balances hidrocompositivos obviamente son valor pronóstico para obviamente los pacientes aumentan la tasa de morbilidad y mortalidad sí entonces eso definitivamente cobra puesta insisto cuando el médico trabajó con la enfermera insisto binomio perfecto en la atención del paciente crítica porque nosotros obviamente vamos a estar administrándole fluidos vamos a estar infundiéndole los antibióticos no son un antibiótico a veces son dos antibióticos cuánta carga de volumen le vamos a dar con los antibióticos o de repente los corticodes estamos con chorro refractario de repente tenemos dos drogas o infusión de hidrocortisona etcétera entonces mucha carga de volumen pero si el paciente vino ya con un edema o el pulmón pero si está orinando 50 mililitros me tendré que orinar con 50 mililitros porque es 0.5 mililitros por kilo no si le estamos administrando por hora 200 y solamente está obviamente tiene un flujo renal de aproximadamente 50 de volumen yo estaría de acuerdo yo ya sé que al cabo de las 24 horas esto va a significar un balance positivo entonces la enfermera intensivista con el balance hídrico con saber en qué punto de la curva se encuentra operando en su ventrículo de tal manera que no le no le añadamos más ruidos del que necesita de repente la administración de droga vasopresora precormeste como lo dice el doctor Gustavo Espina de la cual yo soy obviamente una de sus seguidoras de todas sus publicaciones dice todas las cinco razones que necesita la administración precoz de la anonelanina y yo estoy obviamente y muchos obviamente estamos trabajando sobre el respecto la administración precoz obviamente de la anonelanina forma parte de uno de los bastiones en las cuales nos ha permitido no dar administración de fluidos más rápidamente ya llegó en la UCI estamos en la fase de optimización ya recibió obviamente en la emergencia todos los los fluidos que necesitó para mantener una pan de 65 y lo que nos nos asegura son balances hídricos cada vez más negativos en cuestión de tiempo tendremos la fase obviamente la fase en este caso de descalamiento ya el médico indicará pero esos son los pasos que nosotros debiéramos seguir en conjunto con ellos para de tal manera tener el objetivo claro y preciso de tal manera que tengamos un monitoreo adecuado en este paciente ahora bien el monitoreo hemodinámico nos permite realizar este tipo de fenotipos si tenemos en este caso monitores con termodilusión transpulmonar o un catéter de arteria pulmonar esto nos permite diferenciar qué tipo de obviamente shock tenemos incluso si tenemos obviamente un catéter de arteria pulmonar nos permite establecer o aproximarnos siempre he hablado que el tema de la monitorización hemodinámica los diferentes estudios lo dicen no tienen 100% la verdad pero si nosotros no realizamos el monitoreo hemodinámico ni siquiera nos aproximamos a la realidad de en ese momento de nuestros pacientes críticamente enfermos entonces hagamos monitoreo hemodinámico los enfermeros intensivistas de tal manera que nos familiaricemos con estas variables hemodinámicas tengamos que tener esa obviamente esa mirada puesta en un objetivo claro que tenemos en ese día con ese paciente críticamente enfermo tenemos que seguir haciendo las necesidades básicas de nuestros pacientes sí pero tenemos que ir aumentando obviamente la necesidad de monitorearlo hacemos el monitoreo ventilatorio probablemente en Colombia no lo hacen pero estoy seguro que a través de algunos de la neumonía asociada al ventilador mecánico y que nosotros podemos formar parte de esa disminución de esos índices obviamente de neumonía cobra fuerza pero hacemos un monitoreo metabólico a través de la administración de un soporte nutricional hacemos un monitoreo hemodinámico el monitoreo hemodinámico comprende obviamente la monitorización de todos los diferentes órganos en consecuencia ahí estamos nosotros somos los únicos profesionales es capaz de estar las 24 horas del día tenemos ese valor agregado a nuestra profesión y en consecuencia estoy seguro que en nuestros conocimientos de la monitorización de neumonía podemos asegurar un adecuado manejo tenemos que ser obviamente observar esas señales de alarma para que obviamente el médico insisto pueda corregir rápidamente un número de frecuencia cardíaca que estuvo en 65 no será igual que 85 discriminamos que no es hipertermia y obviamente puedan ser fluidos y apertar de eso de repente porque no podemos estar elevando los miembros inferiores y junto con la eco de repente si pues estamos todavía en una hipovolemia de repente absoluta que no se haya corregido ya tenemos drogas vasopresoras y necesitamos restaurar ese volumen intravascular todavía le falta probablemente obviamente fluidos entonces en todo momento y en todo obviamente momento que atraviesa el paciente en el estado agudo del paciente crítico entonces nosotros como enfermeras intensivistas si aseguramos y contemplamos una monitorización hemodinámica funcional una monitorización de esa macrodinamia sistémica o pulmonar dependiendo el caso yo creo que vamos a estar asegurando una adecuada monitorización hemodinámica que no se nos escape nada porque si nosotros estamos a veces en la ecocardiografía no sé si les ha pasado ustedes a veces el paciente no tiene una buena ventana para poder verle y el cardiólogo no está ahí está el médico intensivista que por diferentes razones pero un monitor hemodinámico mínimamente invasivo que nosotros colocamos y sabemos que hay variables que pueden fenotipar un diagnóstico lo hacemos en alguna ocasión ingresé a la unidad de cuidados intensivos no tenía monitor hemodinámico porque probablemente hay algunos médicos que no quieran sostener monitores hemodinámicos mínimamente invasivos por ahí con el permiso y discutiendo algunas situaciones pues se hizo efectivo el monitor hemodinámico índice de cardía con 1.5 colegas obviamente resistencias vasculares obviamente por encima de 2.400 entonces no era un paciente de 80 años obviamente con un shock séptico y para descartar no ha movilizado encima pero como tiene 80 años sí puede movilizar no era tan así era un shock cardiogénico fue a sal hemodinámica y de mi servicio se pasó obviamente la sal hemodinámica porque tenía que tener una revascularización había ahí una arteria por definir una arteria ocluida que obviamente no había generado una catástrofe tan crucial e interminante pero era una que estaba generando un shock cardiogénico que obviamente estaba pasando casi obviamente desapercibida por la magnitud en definitiva no era una magnitud tan significativa pero finalmente era lo que lo sometía a estos grados de hipoperfición severa una frialdad distal ya una crocianosis medio singular y todos pensábamos que un shock séptico puro no un shock vasodilatado y en consecuencia nos pudiera aportar por eso hablo siempre de esta suma de esfuerzos que trae la ecocardiografía con un monitor hemodinámico visto desde el lado del enfermero con este monitor clínico bioquímico y hemodinámico que sostenemos las enfermeras intensivistas cuando tenemos enfrente o un paciente con falla circulatoria no sé si estoy en tiempo más bien me van a disculpar nos quedan cinco minutos muchas gracias ok quiero circunscribir el escenario porque hay que admitirlo el escenario siempre será en las situaciones de crisis cardiovascular siempre es el shock y hay que admitirlo a veces ingresan pacientes con Gillian Barrett y eso probablemente de repente vienen a someterse a la ventilación mecánica no pueden destetarlo y ahí lo destetamos y etcétera o puede ser una pancreatitis y el problema puede ser de dolor o depende de qué Baltazar es vamos a solucionar el problema pero cuando tratamos de un paciente con shock donde estos fenotipos se nos encuentran entonces hay que la enfermera intensivista tiene que saber desde ya que shock no es hipotensión por eso no necesito un monitor solamente multiparámetro para que a mí me diga cuánto de presión arterial medio nosotros tenemos que asegurar que el shock va más allá de eso el shock es justamente se imbalanza entre el transporte y el consumo de oxígeno entonces los objetivos hemodinámicos van más allá de solamente tener presiones arteriales médicas superiores a 65 sino tener además variables como la saturación venosa central de oxígeno y que me estén diciendo que la lectura cuantitativa me esté diciendo específicamente que sí necesitamos o hacer una sagotría arterial venosa tener cálculos de gap de CO2 porque para ver si el gasto cardíaco es adecuado si el médico tenga que manipular la macrocirculación si tenga que iniciar con fluidos si tenga que iniciar con drogas vasoactivas o inotrópicos o vasodilatador o antiarrítmicos pero tenemos de base ya un apoyo cuantitativo el médico ya lo vio por eco nosotros tenemos la gasometría arterial y venosa para poder solucionar estos problemas entonces circunscribir el escenario pero el shock tiene esa definición y una definición operacional como dice la sociedad de medicina intensiva desde el año 2014 dijo que shock no es hipotensión lo dijo literal en su obviamente cuando colgaron su publicación shock no lo ven shock es esa pérdida de la independencia fisiológica entre en transporte y consumo de oxígeno ahí en esa he querido diseñar justamente esta foto donde ya no nos encontramos necesariamente en metabolismo aeróbico sino en un metabolismo en aeróbico donde vamos a conseguir marcadores de hipoperfusión celular principales como el ácido láctico lo dice la sociopio medicina intensiva así no ha cambiado mucho lactato superior a 2 milimores por litro implica probablemente shock más un signo de hipoperfusión disular esa búsqueda la hacemos nosotros neurológico periférico renal una gasometría que se encuentra con acidosis metabólica y con un cociente respiratorio que hoy día es conocido como un marcador de anaerobiosis el lactato sabemos que es bien difícil de aclarar tiene diferentes factores que imposibilitan la aclaración pero tenemos el día de hoy un cociente respiratorio que nos puede acercar obviamente a evaluar respuestas cardiovasculares a través de la administración de fluidos el médico me dijo administración de fluidos le administró fluidos y entonces empiezo a ver mi llenado capilar si estuvo en 6 segundos espero que después de la administración de fluidos y de todo lo que le vamos diciendo ese llenado capilar pues llegue un objetivo claro que sería menos de 2 segundos lo mismo que obviamente el moteado de la piel lo mismo que la gradiente de temperatura y obviamente lo mismo que un gap lo mismo que un cociente respiratorio que tiene que estar obviamente menos de 1.4 o 1.2 para considerarse normal entonces eso es más fácil de poder revertir si entonces utilizamos nosotros con una simple matemática felizmente no son cuestiones algebraicas ni integrales para poder una suma y resta o una buena fórmula que está en nuestro tablero para poder entrenar y poder dar obviamente esa esa singular este historia hemodinámica que nosotros como enfermeras intensivistas lo podemos hacer entonces una vez que delimitamos tenemos el diagnóstico y considerar siempre un monitor hemodinámico mínimamente invasivo con una enfermera que sabe interpretar todas esas variables fisiológicas y en consecuencia estar informando de aquellos obviamente alteraciones hemodinámicas que vemos no solamente hemodinámicas insisto yo en la parte bioquímica y además obviamente la clínica siempre la clínica no va a estar diciendo cómo está ahí empezó la monitorización hemodinámica y ahí terminará porque terminará con una con casi siete días de internación en nuestra UCI donde el paciente tiene un llenado capilar adecuado tiene ya está extubado ya está obviamente con glasgo 15 y obviamente ya no hay moteada de la piel ya retiramos catecolaminas el médico de repente indicó diuréticos o de repente tiene una diuresis espontánea aumentada porque nosotros decimos está fundiendo edemas el paciente ya se está recuperando y en consecuencia hemos hecho una monitorización hemodinámica bastante significativa que ha generado que el paciente no esté más de siete días la idea de la monitorización hemodinámica y de hacerlo evitando todas esas hiatrogenias es evitar que tenga más días de estancia hospitalaria más días de ventilación mecánica y para nosotros más días significa mayor aumento de tasas obviamente de neumonía ventilación mecánica lesiones por presión etcétera obviamente la presentación clínica la primera etapa la otra etapa de hipotensión arterial todas estas son las consideraciones que nosotros traemos consigo de conocimiento independientemente de los tipos de shock sabemos cómo obviamente identificar a través de la cuantificación insisto hemodinámica bioquímica y clínica y a partir de la cual nosotros trabajamos va a ser muy diferencial trabajar obviamente con un paciente con shock cardiogénico de repente de tipo cálido frío o de repente un shock vaso dilatado que son un poquito más como los shock sépticos y todos ellos requiere direccionar obviamente objetivos hemodinámicos que obviamente van a significar la resolución de su problema esto es monitoreo hemodinámico espero que obviamente por cuestiones de tiempo tengo 30 minutos he querido obviamente adelantar algunas cosas no dejen la monitorización hemodinámica en los ojos y en el conocimiento de una enfermera intensivista la monitorización hemodinámica va a obtener mejores resultados yo estoy segura muchísimas gracias y espero espero que se haya podido entender en este en este momento gracias Julián chao muchísimas gracias realmente es un tema supremamente interesante y bueno Paola es experta en este tema de monitorización hemodinámica y ha sido una referente como tal no solamente a nivel Perú sino a nivel latinoamericano y pasando más fronteras en hablar un poco de este tema y si fui testigo de que nuestro querido Michael Michael Pinsky en Perú nos dijo que enfermería es el centro de la monitorización y creo que si lo dice el padre de la hemodinámica yo hay que creerle pero tú tocaste un punto importante y es no solamente tener presente la monitorización sino la interpretación esa combinación entre clínica con datos y que no se nos olviden los cálculos porque es que hoy por hoy ya muchas veces los monitores nos están entregando muchos datos y nos estamos quedando ¿cierto? con algunos de los datos numéricos que están pero pues también tenemos que empezar a sacar esas simples sumas o restas que nos van a hacer realmente un aporte significativo mi Pau muchísimas gracias no te vayas a desconectar porque seguro van a salir algunas preguntas en el avance de la charla muchas gracias al final para responder las preguntas claro que sí a continuación nos acompaña nuestra querida amiga y también colega de nuestro querido país de Ecuador Jessica Shirley Castro ella es licenciada en enfermería magíster de salud pública doctoranda en ciencias de la enfermería ella hace parte y es miembro activo de la sociedad ecuatoriana de cuidados intensivos sede manaví es miembro de la red latinoamericana de docencia en enfermería actualmente se desempeña en el hospital provincial de porto viejo espérame que este nombre es largo verdis ceballos balda tiene experiencia asistencial en cuidados intensivos urgencias emergencias y además también coordina todo el programa de gestión de calidad desde el punto de vista de higiene de higiene de manos desde esta misma institución y ella nos va a hablar sobre un tema que le contaba de pronto para las personas que se han conectado posterior al saludo hay un tema y es que en Colombia digamos que la ventilación mecánica no es el fuerte de enfermería porque se delegó la actividad a lo que es terapia respiratoria y fisioterapia en el resto de países la ventilación mecánica creo que a excepción de Chile que está igual que Colombia en el resto de países sigue haciendo parte de la labor de la enfermera de cuidados intensivos sin embargo tenemos un punto importante y es que la ventilación o la neumonía social la ventilación mecánica es un indicador de obligatorio reporte cierto que se hace a todo el tema de control de infecciones en las instituciones de salud y que hace parte de cuidados que hay que tener desde el punto de vista de enfermería por eso es tan importante que Jessica nos hable de todas estas intervenciones de enfermería para prevención de neumonía social a ventilación mecánica antes de que Jessy empiece quiero enviar un saludo a las personas que se han conectado comencemos desde afuera desde Panamá desde Perú que es lo que han escrito en el chat que bueno ver gente de Nariño que bueno ver gente de Popayán de Caloto Cauca de Medellín Clínica Las Américas de Maicao La Guajira bueno Fundación Cardiovascular de Colombia Betty te espero en el Congreso Nacional que ahorita vamos a hablar al final Pasto Nariño aquí vamos a hablar de todo bueno Cali Cali varias clínicas están conectadas Bogotá Omi Cincelejo un abrazo para la gente de Cincelejo Villavicencio San Rafael de Tunja Clínica Internacional de Ibagué Cafán de Bogotá Imbanaco Cali un saludo para la gente de Imbanaco grandes aportes que han salido Clínica Occidente Cali Imbanaco Panamá Clínica Farallones Cúcuta Duitama Villavicencio Tuquerres Nariño Caramba Cúcuta Andrey te mando un abrazo y Liliana que también está conectada Santa Ana Cúcuta bueno Hospital San Diego Cereté con todo mi cariño mi Pablo un abrazo a ver Hospital Universitario de Santander por acá Universidad Antonio Nariño Jonathan un abrazo también Clínica del Country Clínica del Country nos ha abierto las puertas significativamente Hospital Universitario del Valle Bucaramanga Hospital Universitario de Santander Ipiales Nariño Yopalca Sanare Dios mío bueno Cúcuta San Ignacio qué bueno tener San Ignacio que también ha sido un hospital que nos ha abierto mucho las puertas Hospital Departamental Mario Correa Instituto Roosevelt Santa Clara Clínica Las Américas Comuneros Duerly un abrazo ya casi nos vemos Zipaquirá mejor dicho tenemos hemos llegado a 132 participantes esto está muy bueno ya seguimos saludando mi Jessy el auditorio es tuyo bueno muy buenas noches a todos es un placer estar compartiendo esta noche con ustedes y y y que más darle un tema importante y que es primordial dentro de las terapias intensivas entonces para esto voy a proseguir a compartir mi pantalla muy bien entonces esta noche les voy a compartir sobre lo que es un tema importante dentro de las unidades de cuidados intensivos y como nosotros personal de enfermería cómo son los cuidados de enfermería para la prevención de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica parte importante dentro de nuestras terapias intensivas en los diferentes países en la cual como enfermería hacemos parte de este principal equipo de salud y y de esta terapia intensiva ok entonces cuando hablamos de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica podemos referirnos principalmente que a nivel mundial y principalmente en Norteamérica que nos dice sobre las neumonías asociadas a la ventilación mecánica quiere decir que el 10% de los pacientes son afectados por las infecciones asociadas a una ventilación mecánica es así en el caso de las regiones de América Latina y de África que sobrepasa el 40% de todos los casos dentro de una unidad de cuidados intensivos asimismo también podemos referir que en México la frecuencia de las infecciones asociadas a la atención de salud tiene una variación entre el 2.1 y el 15.8% de los cuales el 51% de todas estas infecciones asociadas a la atención de salud ocurre en una terapia intensiva y asimismo en este mismo país se han registrado 56.899 fallecidos por neumonía durante el año 2020 que fue antes del año de la pandemia que lo vivimos así es los reportes que lo añade la OVDE con el mayor número de muertes por esta enfermedad en este país también podremos hablar de Estados Unidos de América que este país tiene de 4 a 5 millones de personas que contraen una neumonía cada año y 50.000 de estos fallecen a causa de una neumonía asociada a ventilación mecánica y como consecuencia de esta enfermedad constituye en este país en Estados Unidos la octava causa de infección y muerte y es así según los datos también de la OVDE también nos podemos referir que en Latinoamérica la neumonía por ventilación mecánica es un problema de salud pública garrafal que tiende puesto a elevarse dentro del 6.6 veces el riesgo de mortalidad pero ¿por qué? también nos podemos decir que un estudio de prevalencia publicado en Chile observamos que la neumonía por ventilación mecánica ocupa la séptima causa de infecciones más frecuentes de las cuales el 3.28% recibieron ventilación mecánica en hospitales de mayor complejidad subiendo la prevalencia a 3.29% es así que nos da un porcentaje un reporte de que 1.168 pacientes que ocupa el 96.3% tienen una neumonía asociada a ventilación mecánica a nivel de Latinoamérica es así que nos añade la Organización Mundial de la Salud que nos refiere con la neumonía y otras enfermedades infecciosas de la vías respiratorias que fueron el grupo con mayor riesgo y la de mayor tasa de mortalidad en conjunto que clasificaron como la cuarta causa principal de muerte según la Organización Mundial de la Salud Asimismo también le traigo reportes de qué es lo que dice a nivel de Ecuador de mi país nos dice que Ecuador ocupa el 8.7 y 8.40% respectivamente en los servicios de UCI que presenta una tasa más referente a Perú que cuenta con un 7.5% de casos de neumonías por ventilación mecánica que Colombia que hasta el 2017 registraban el 42% de todos los ingresos a las terapias intensivas mostrando la intensidad con que ocurre este problema de salud pública como lo vemos no solamente es a nivel mundial sino también a nivel latinoamericano y también en nuestros países como Ecuador Perú y Colombia con unas tasas altas de morbid mortalidad de casos por neumonías asociadas a ventilación mecánica también debemos de entender que estas neumonías asociadas a ventilación mecánica también nosotros tenemos parte de mejorar estas actuaciones de enfermería para darle un mejor tratamiento según nuestros cuidados de enfermería y que nos dice la organización para la cooperación y el desarrollo económico que es la OCDE que en España se registran 8.778 fallecidos durante el año 2020 no les traigo reporte del 2021 2022 porque desde allí parte todo lo que es la pandemia del COVID-19 y esos casos son de unas tasas más elevadas de lo que contamos en años anteriores es así que podemos decir que las neumonías asociadas a la ventilación mecánica son de la prevención de cualquier tipo y sin duda un objetivo loable sin embargo hay algunas razones para estar especialmente preocupadas por este impacto que tiene esta neumonía asociada es así que la principal causa de muerte entre las infecciones adquiridas en un hospital supera la tasa de muerte por infecciones asociadas a mecanismos invasivos por decir como vías centrales catéteres urinarios o del paciente que se encuentra ventilado del 10 al 20% de los pacientes ventilados desarrollan una neumonía asociada a un ventilador es por eso que la mortalidad hospitalaria de los pacientes ventilados que desarrollan neumonía es del 46% frente al 32% para pacientes ventilados que no desarrollan una neumonía asociada al uso del ventilador ¿por qué? porque prolonga el uso de ventilación mecánica el tiempo de la estancia en UCI que es de 7.3 a 9.6 días una neumonía es lo que prolonga una estancia de ventilación mecánica en una área hospitalaria y se estima que el costo de la hospitalización por una neumonía asociada a ventilación mecánica va más allá de los 40.000 dólares y que se asocia con un mayor uso también de los antimicrobiales es así porque podemos referir que dentro de la etiología de la de las neumonías tenemos que saber que hay neumonías de inicio temprano y neumonías de inicio tardío cuando hablamos de estas neumonías de inicio temprano queremos decir estas que se presentan hasta el cuarto día de asistencia ventilatoria mecánica invasiva y que usualmente estas neumonías de inicio temprano son causadas por bacterias sensibles y tienen mejor pronóstico pero sin embargo también podemos referir que estos patógenos multiresistentes también pueden estar involucrados en una neumonía de inicio y que puede ser de uso asexivo de antibióticos también y cuando hablamos de una neumonía de inicio tardío cuando se presenta dentro del quinto día de asistencia ventilatoria mecánica y es allí donde podemos decir que este paciente puede estar colonizado por alguna de estas bacterias como puede ser la sinobacter maumani la stapilococco o la pseudomonas originosa entonces también podemos decir que se estima un riesgo de desarrollar de neumonía asociada a ventilación mecánica del 3% por día en los primeros cinco días que el paciente esté hospitalizado con una ventilación mecánica podemos decir que del 2% en los siguientes cinco días y del 1% luego del décimo día ese es el porcentaje en el cual se puede estimar un riesgo a desarrollar y que al cabo de 15 días de existencia ventilatoria mecánica el riesgo de desarrollar una neumonía es del 30% de acuerdo al siguiente cálculo como observamos aquí tenemos los cálculos de cómo sería la tabla de por día de cuál sería la existencia del riesgo de desarrollar una neumonía cuáles son los factores de riesgo que se relacionan con una neumonía asociada a ventilación mecánica dentro de eso tenemos lo relacionado con el medio ambiente cuando decimos cuáles son los factores relacionados con el medio ambiente podemos tener la presencia de una sonda nasogástrica la presencia de líquido de condensación en el circuito del ventilador que por lo general siempre hay que estarlo revisando en cada turno la intubación nasotraquial y la sinusitis cognitante esos son los relacionados con el medio ambiente los relacionados con el huésped podemos decir que dentro de estos podemos tener la colonización de la vía respiratoria alta y del tracto digestivo por microorganismos patógenos también dentro de esto de aquí podemos tener en cuenta la presencia de placa dentobacteriana la desnutrición la obesidad y la edad avanzada dentro de los riesgos farmacológicos como factores de riesgo a una neumonía tenemos el uso de antimicrobianos profilácticos el uso de medicamentos que incrementen el pH gástrico y el uso de agentes que disminuyen o van a paralizar ese trabajo de los músculos respiratorios y por último cuáles son los riesgos relacionados con la intervención como cuáles que podemos tener la estancia hospitalaria prolongada es un factor predisponente la presencia de dispositivos invasivos como cuáles por lo general los que tienen los pacientes que están en nuestra terapia intensiva como son un catéter central un catéter urinario permanente también podemos decir que el uso previo de antimicrobianos de amplio aspecto y por último la aspiración del contenido gástrico y también recuerden la posición del paciente dentro de las intervenciones de enfermería de manera generalizada cuáles serían esas que nos van a permitir evitar o prevenir esas neumonías asociadas a ventilación mecánica muchas veces el desconocimiento nos hace no tomar las medidas que debemos de tener frente a los pacientes como experiencias le digo en mi país muchas veces yo trabajo en el área de emergencia de un hospital de referencia a nivel de mi provincia y muchos de mis compañeros a veces desconocen cuán importante es tener ese conocimiento acerca de esas intervenciones que nos van a ayudar a reducir esos costos hospitalarios esas estancias hospitalarias y brindando solamente atenciones de enfermería específica y con conocimiento entonces ¿cuáles serían? mantener y mejorar el acondicionamiento físico realizar la movilización temprana y ejercicio en los pacientes con ventilación mecánica ¿qué ocurre muchas veces en esta movilización temprana? muchas veces no llegan como decía Juliet muchas veces el que es encargado de hacer la parte de la ventilación mecánica las terapias respiratorias es el terapista en nuestro país si lo hacemos las enfermeras si somos las responsables de mantener toda esa parte solamente sería el terapista respiratoria un ayudante dentro de lo que nosotros tenemos que hacer como cuidado directo a un paciente que se encuentra intubado también ¿qué sería? minimizar la acumulación de secreciones por encima del manguito del tubo endotraquial utilizar tubos endotraquiales con aspiración subglótica para pacientes que probablemente requieran más de 48 o 72 horas de intubación también parte importante la cabecera 45 grados para evitar esas neumonías asociadas a ventilación mecánica el cambio de circuito de ventilador que algunas vibrografías la recomiendan a las 24 o 48 horas las prácticas de esterilización y desinfección de equipos de cuidado respiratorio de acuerdo a la indicación del fabricante o de acuerdo a la disposición que tengamos en cada hospital de acuerdo a las normas técnicas con las que venga cada cada equipo de cuidado respiratorio también parte importante remover la condensación de los circuitos frecuente para evitar el drenaje hacia el paciente usar la descontaminación selectiva del orofaringe para disminuir la carga microbiana del tracto aerodigestivo realizar el cuidado oral con clorexidina al 0.12% o 0.2% también tenemos el mantenimiento y control de la presión del manguito del tubo endotraqueal las camas cinétricas parte importante la terapia que comience rápidamente del paciente intubado y los sistemas cerrados de aspiración de tubo endotraqueal hay muchos artículos que refieren estar a favor de los sistemas cerrados y otros de los sistemas abiertos y de acuerdo a esto es de acuerdo a cada caso de lo que el paciente está trabajando de su parte de su parte moderna bueno aquí les traigo algunos artículos que revisé sobre lo que para darles a conocer a ustedes sobre las comparaciones de qué dicen estos artículos sobre los costos atribuibles de la ventilación mecánica de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en esta revista de investigación de enfermería nos hace la comparación de los costos reportados en Estados Unidos Europa y Latinoamérica que dice este artículo que se evidencia importante diferencia de los montos globales que tales son las diferencias naturales que si se tiene en cuenta las divergencias en los modelos de atención asociados a los sistemas de salud a cada país en Japón de 44 pacientes que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos entre el 2012 y 2018 reportaron un costo total de atención para pacientes de neumonía de 34.884 dólares similar encontrado algo en Colombia que refiere que un paciente con un costo de 44.354 así también refiere que los costos más bajos que se dan dentro de de un paciente en su alojamiento o su estadía por una neumonía están desde los 4.475 que eso se da en Chile y en Ecuador de 11.398 dólares que son los costos de hospitalización en los países más desarrollados los costos son más elevados y nosotros como vemos la comparación tenemos costos menores a comparación con ellos también tenemos acá otro artículo que nos habla sobre los cuidados de enfermería en la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica una revisión sistemática que nos habla de que se evidencia según la revisión de 20 artículos que la vada bucal con clorecidina el 0.12% la aspiración sublótica de secreciones la posición a 45 grados el vita y el cambio rutinario del circuito del respirador y del humificador cada 48 horas y el cambio postural es parte importante dentro de evitar las neumonías asociadas a ventilación mecánica es así que también tengo otro artículo en el cual nos refiere las percepciones y prácticas en profesionales de salud sobre la movilización temprana que no quiere decir que se evidenció que el 63% de los enfermeros reconocían en este artículo que se realizó que dependía del estado clínico del paciente la movilización temprano pero este artículo también lo refiere que debía hacerse entre 24 y 48 horas y también logró identificarlas de manera cabal respecto a las complicaciones derivadas de esta estrategia que el 67% contestó inestabilidad hemodinámica que por qué no lo realizaba esta presurosa medida de práctica de movilización porque no estaba hemodinámicamente inestable el paciente y el 33% de los enfermeros contestaron ante este artículo presentado que había una desconexión de dispositivos como catéteres sondas o tubos y por esa razón no podían hacer precozmente un cambio postural y que se estima que el 8% tiene un alto nivel de conocimiento sobre la estrategia de movilización temprana y el 25% un nivel alto y 67% un nivel medio sobre lo que es la movilización temprana de los pacientes también otro artículo nos habla de cuál importante es la antisexia orofaringia en el paciente crítico y en el paciente sometido a ventilación lusánica dentro de este extracto de este artículo nos habla que la clorexidina que es lo que usamos dentro de la antisexia orofaringia en un estudio de ensayo clínico y metaanálisis concluyen que reduce la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica siendo mayor la eficacia cuando se administra al 2% sin embargo nos dice este artículo que han alertado sobre un posible aumento de mortalidad cuando se emplea la clorexidina como insectico oral eso nos lleva a recomendar su uso pero extremando la precaución en su aplicación para impedir aspiración de la y por último tenemos cuáles son los mejores los sistemas de aspiración de secreciones cerrados o sistemas de aspiraciones abiertas mayor y en el 2002 revisan cuatro estudios que monitorizaban la saturación de oxígeno y continuado por medio de la oximetría del pulso existe una disminución significativa en ella inmediatamente después de la aspiración con sistemas abiertos y los pacientes de grupos con sistemas cerrados que mantuvieron o aumentaron sus valores de saturación de oxígeno y estos artículos nos dan a conocer que nosotros como personal de enfermería y teniendo el conocimiento podemos verificar cuál es el sistema de aspiración de secreciones cuál es el que mayor le conviene al paciente según el PIC según el CO2 y según la hemodinamia del paciente bueno muchas gracias por último debemos decir que la unidad de cuidados intensivos es para el amor bueno mi querida Jessica muchísimas gracias por por tu aporte la noche de hoy realmente es un tema bastante interesante para abordar para tratar bueno te cuento que acá en Colombia en hay un hay un tema controversial sobre el uso de la clorexidina no seguramente alguno de los de los ponentes que están en el chat y me encantaría de pronto escuchar dentro de las medidas que emplean en sus instituciones dado que acá en Colombia dentro de las últimas guías de infectos retiraron ese respaldo a la clorexidina digamos que no mostrando lo que tú decías ahí eficacia eficacia versus no eficacia en cuanto a esa descontaminación de la de la orofaringe ojalá quisiera que de los ponentes que están acá fueran escribiendo en el chat y me gustaría saber qué medidas implementan en cada institución con respecto a las medidas de prevención cierto para la neumonía social la ventilación mecánica así sería un tema bastante interesante para abordar dado que pues obviamente tenemos respaldo de literatura pero también tenemos una serie de consensos que nos han ido cambiando un poco un poco ese enfoque quería también saludar aquí a antes de pasar a las preguntas a ver me faltaron unas que me escribieron clínica mediláser neiva geomédical IPS de yopal la cardio un referente de colombia felicidades por esa joint commission y felicidades por hacer parte del grupo de las cinco instituciones de latinoamérica que quedaron en el ranking de los mejores hospitales de américa latina nos vemos por la cardio el el jueves Alejito voy a darle la palabra alguien que tiene levantada la mano Joana Milena Castro no sé si le podamos dar el permiso Joana tal vez quiera hablar entonces permitámosle de pronto expresar verbalmente su pregunta Joana si quiere ya puedes habilitar el micrófono ya tienes el permiso para hablar claro bueno no sé si en el chat de pronto han ido dejando porque ahorita cerré la ventana del chat no sé si nos quieren ir contando qué medidas de prevención asociada a la neumonía si me gustaría saber pueden dejar en el chat sin ningún problema con qué están haciendo esa descontaminación o no por farinquia cómo les ha ido con el tema de movilización temprana si bien aquí Jessica ahorita nos hablaba el cambio de los dispositivos respiratorios mencionaste algo muy importante y es ir de la mano mucho con la ficha técnica cierto en algunas ocasiones no sé te lo digo por experiencia propia algunos dispositivos los hemos podido cambiar cada siete días me refiero a los circuitos de la ventilación mecánica pero pues ya depende como tal de la ficha técnica la recomendación de la casa comercial y sobre todo acá digamos que en Colombia en la mayoría de partes eso depende mucho del grupo de infecciones de la institución entonces si vamos de la mano con eso no sé si que tengan alguna duda alguna pregunta uy verdad verdad dentro de tu experiencia en UCI qué medidas o más o menos con qué utilizan esa descontaminación o no parís en el paciente con ventilación mecánica Yuli te cuenta que estuve obviamente escuchándola y nosotros tenemos una buena bueno nos ha ido bien no tenemos ahorita según la estadística en el hospital acerca de aumentos de índice de neumonía asociada a ventilador mecánico a nosotros es muy importante la posición del paciente el control del neumatopanamiento muchísimo nosotros hacemos el control y una de las cosas al margen de es el cambio de obviamente el circuito el circuito lo hacemos cada 24 horas si bien la ficha técnica puede decirte una semana pero definitivamente nosotros lo cambiamos diario cada 24 horas pero si eso implica que tenemos un abro correo en los pacientes y el filtro está humidificado definitivamente el filtro lo hacemos cada vez que eso amerita posiblemente estemos haciendo el extremo de los cambios pero eso ha significado obviamente que el paciente no tenga al menos indicativos para hacer neumonía o ventilador mecánico y otra cosa acerca de esto definitivamente hubo una publicación acerca de clorexidina 0.12% de que no necesariamente estábamos estábamos ayudando al paciente sino que toda la controversia respecto de la disminución del sistema inmunológico y etc pero ¿sabéis qué? la idea es someterlo los pacientes allí en mi país en la institución donde estoy yo ese recurso lo maneja la familia nosotros no la 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 suplimos en ningún modo entonces vamos a la familia y la familia puede utilizarnos cualquier este de pronto pueden tenernos una clorexidina al 0.12% o cualquier o sea cualquiera que signifique una higiene vocal ¿no? y con eso lo utilizamos pero yo creo que es una suma de factores si bien es cierto hubo esa información sin embargo hemos utilizado en algunos pacientes y tampoco o sea la posición adecuada la administración precoz de la de la dieta enteral la no aspiración de la dieta enteral que ya no reasibilizamos por ejemplo ha significado obviamente probablemente este buen indicador que tenemos nosotros respecto a tener cero neumonía bacteriemia cero desde hace mucho tiempo y lo estamos sosteniendo ¿no? qué maravilla la citos también respecto de bueno si no fuera el tema pues era bacteriemia neumonía inclusive este las infecciones asociadas al uso de sonda vesical ¿no? bueno muchísimas gracias por acá nos escriben de clínica CAFAM de acá de Bogotá donde creo que estamos de acuerdo Rafael dejamos dejamos dejaron de usar la florexidina por recomendación del comité de infecciones y se devolvieron al uso del listerine no sé el enjuague bucal ¿sí? tradicional obviamente la manipulación ¿sí? sin alcohol me imagino sí manipulación de la vía aérea cabecera 45 grados entonces gracias Rafael por tu aporte y sí digamos que en algunas instituciones se ha hecho como tal desde el grupo de infecciones la devolución hacia el uso de estos enjuagues bucales acá me dice imbanaco también bueno ellas acá sí realizan con clorexidina 0.12% cambio de nariz y sonda de succión cada 48 horas muy bien y cabecera entre 30 a 45 grados Nuri muchísimas gracias bueno miren ya empiezan a salir diferentes diferentes informaciones lo que decía Jessy pues la literatura amplia ¿cierto Jessy? en tu revisión de literatura y sí es importante de pronto este tema muchísimas gracias Nuri por la respuesta bueno no yo quería agradecerles a Paola Jessica yo creo que Carlos Martínez bueno acá siguen utilizando la clorexidina lo mismo recomendaciones que entregaba Jessica de ser a 30 a 45 y en cuanto a monitoría hemodinámica Pao ¿qué tipo de monitoría? de pronto dentro de todo obviamente no hablamos de casas comerciales ni de marca pero de pronto algo que tú digas mira este tipo de monitoría buenísimo para mí ha sido mejor show referente y es algo que no que no va a cambiar o que no va a pasar de moda por ahora referente a esa monitorización Juliet una de las cosas que espero se haya entendido es que nunca va a pasar de moda que la monitorización hemodinámica empiece en la velaración céfalocaudal eso no va a pasar de moda pueden venir todos los diferentes monitores hemodinámicos que estamos obligadas a conocer su posicionamiento y la interpretación a través del conocimiento fisiopatológico pero creo que también dije que no todos los pacientes necesitan monitores hemodinámicos ni invasivos ni mínimamente invasivos eso siempre hay que discriminarlo o sea puede un paciente ingresar le ponemos fluidos o vasoactivos y lo solucionamos la estabilidad hemodinámica con de repente gasometría arterial y venosa que eso sí ya ha quedado obviamente forma parte de nuestro protocolo pero los monitores hemodinámicos lo vamos viendo lo que sí pues tenemos una ecocardiografía que ha cobrado fuerza el monitor ecocardiográfico definitivamente está lo que también debiera estar y en eso estamos trabajando es que si bien todavía no somos expertas estamos aprendiendo espero aprender para en el futuro compartir el monitoreo de la ecocardiografía está cobrando mucha fuerza en el conocimiento de los médicos para dirigir diagnóstico tratamiento objetivos terapéuticos pero la enfermera tiene que hablar el idioma como le preguntas al médico cuando te dice ese paciente sabes que tiene líneas B o sabes que tiene signos de tacosuo o sea si no empezamos a hablar el mismo idioma no vamos a entender mucho el plan de trabajo ahora queremos incorporarnos a veces nos salimos del grupo sabes que esto no sé si te ha pasado a ti o en tu servicio esto es médico no yo no lo voy a hacer aquí nada es médico incluso no sé si quienes son un poco más grandes hace más de 20 años la ecocardiografía era pues nadie pensaba que el médico intensivista lo iba a dominar como ahora teníamos que cursar un interconsulta al cardiólogo para que el médico obviamente haga la ecovisión y de pronto identifique el diagnóstico que por ahí se le estaba pasando al médico intensivista si la medicina intensiva es dinámica ¿por qué la enfermería intensiva no es dinámica? porque si nosotros Julien nos quedamos con lo que venimos sosteniendo hace más de más de 200 años de qué de qué enfermería intensiva y de pronto estamos hablando incluso de hacer maestría de UCI estamos hablando contemplar los mismos las mismas cosas hablar de cuidado básico del paciente no estamos hablando de un cuidado especializado de enfermeras de emergencia de enfermeras de operaciones creo que la ciencia los conocimientos científicos nos están empujando a hacer un abordaje más lineal creo que no yo les compartí algo leo mucho a Gustavo Espina que trabaja mucho con Arnaldo Dubida Argentina y todos los demás hemodinamistas de talla mundial que nos están invitando mira si tal cual todas las diferentes conclusiones de monitorización nos invitan a tener más obvia relación directa o responsabilidad sobre el paciente crítico yo entiendo que hay una responsabilidad directa cuando nosotros evitamos todas las neumonías todas las infecciones y todo pero responsabilidad directa es trabajar sobre los efectos deleterios de una fluidoterapia tenemos diagnósticos que implazan anda sobre el gasto cardíaco pero no queremos interpretarla entonces a veces ahí es mi respuesta entonces más bien si Nanda te dice que hay alteración del gasto cardíaco por alteración de la precarga o de repente por disminución de precarga o por el aumento de poscarga y no queremos hablar de monitoreo hemodinámico yo creo que estamos por ahí entendiendo mal como es la enfermería intensiva entonces yo creo que debemos involucrarnos involucrarnos de lleno en la monitorización hemodinámica independientemente de las herramientas de monitoreo hemodinámico que lleguen algunos no tendrán algunos tendrán monitores hemodinámicos mínimamente invesivos que solamente evalúen el corazón izquierdo tenemos problemas de corazón derecho y tenemos que aprender a cómo manejar el catéter de arterio pulmonar tenemos que aprender cómo manejar un monitor hemodinámico con termodilusión transfumonal ahora las variables fisiológicas la interpretación a veces cuando bueno tú sabes que soy profesora de diferentes universidades y lo mío primero empieza por ejemplo identificando ese ese y yo les digo empecemos con signos vitales y hablemos de fisiología de los signos vitales que tanto sabemos de la fisiología y cuando empezamos a hablar de presión arterial y empezamos a establecer la presión arterial como definición hemodinámica no y debemos saber que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular desde ahí no nos compenetramos en definiciones entonces tenemos que ser singulares los especialistas si no tenemos el conocimiento flor de piel Juliet de acá 20 años vamos a quedarnos bañando a nuestros pacientes y utilizando listerina o no listerina no listerina entonces hagamos un proceso más integral como dice obviamente Nanda hagamos especialidad en cuidados intensivos pero una especialidad más moderna que no signifique obviamente no son cuestiones médicas yo no lo debo de saber en mi país por ejemplo estamos estamos en rechazo soy una de las primeras que te está rechazando si el médico en algún momento contribuyó con nuestra formación de especialistas nosotros debemos enseñar fisiología porque no podemos desarrollar diagnósticos de enfermería si no sabemos la fisiología o sea nos cuesta identificar obviamente diagnósticos de enfermería como una fisiología y cuando retrocedemos quien nos enseñó anatomía o fisiología es el médico y por eso es que no logramos entender algunas cosas básicas pero insisto la tecnología este mundo esta innovación teleológica nos está empujando a generarnos de pronto una responsabilidad si no completa directa sobre el paciente y hacernos más necesarios somos los enfermeros los únicos profesionales a la cabecera el paciente a las 24 horas y tenemos que generar esa importancia porque si no no va a venir un nutricionista de un par de horas y va a decir que él hace el monitoreo del soporte nutricional no sé si alguna vez has visto las funciones del nutricionista y lo digo usted no monitorea ustedes entregan el soporte nutricional quien monitorea si obviamente el paciente está tolerando la dieta distensión vómitos etcétera condición en qué momento lo inicio si aumento voy destitando entonces hay situaciones en la que nosotros como enfermeros intensivistas debemos integrarnos tenemos que mirar el futuro Juliet no nos restemos hay que sumar claro que sí nos va a costar pero yo creo que tenemos que sumarnos claro que sí Vipao muchísimas gracias algo muy importante valoración de enfermería quisiera que mis estudiantes también escucharan y valoración valoración para eso está el plan de atención de enfermería para eso tenemos modelo editorial de base para eso tenemos diagnósticos de enfermería y bueno eso es lo que hace esta disciplina especial y diferente listo quiero bueno agradecer a las personas que permanecen conectadas agradecer a las conferencistas que nos acompañaron la noche de hoy por acá Marcela muchísimas gracias gracias por tu respuesta te mando un fuerte abrazo sobre nuevamente el tema del uso de la clorexidina sobre esos estudios ciegos y no ciegos que buscaron en sí y pues creo que en la mayoría de partes eso fue o ha sido una de las indicaciones para suspender este manejo con este pues con la clorexidina como tal bueno existe algún grupo de whatsapp donde se esté en contacto sobre estos espacios educativos no Sergio pero te invito a que nos sigas en redes sociales estamos en la página la página de la AMSI en facebook AMSI en linkedin AMSI en instagram ahí se repostea cualquier información él le acaba de escribir que si de pronto quieren algún tema en específico nos escriban al correo vocalenfermeria rovanci.org.co y si de pronto alguno quiere compartir algún trabajo que se haya hecho en sus instituciones y diga yo quiero contar yo quiero participar también nos pueden escribir al correo y le abrimos el espacio en esta en estas sesiones académicas para el 5 de mayo a partir de las 8 y media una jornada virtual donde nos van a acompañar colegas de clínica Shion Fundación Santa Fe La Cardio Pablo Tobón Uribe y hospital universitario bueno mentira San Juan de Dios creo que eso es Cali ¿sí? Siguiente aviso parroquial los invito a que hagan parte del capítulo de enfermería AMSI si bien no tenemos grupo de whatsapp todavía para comentar esto si estamos creando un grupo de enfermería crítica con todas las personas que se están afiliando en este momento a ser miembro del capítulo de enfermería miembro de la ANSI el valor de la membresía anual está en 120.750 tenemos dos membresías miembro número aquellos enfermeros que son especialistas en cuidado crítico cuidado intensivo cuidado cardiovascular y miembro adjunto cualquier enfermero que quiera ser parte que no tenga posgrado en cuidado intensivo y bueno se nos viene aparte el 5 de mayo que claro que los espero que me acompañen es una mañana completa con ponentes y experiencias a nivel de Colombia completamente valiosas quiero invitarlos a nuestro evento más grande y que sé que va a estar precioso espectacular que es nuestro congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo el evento de cuidado intensivo más grande del país es un congreso que compone medicina terapias y el congreso de enfermería crítica vamos a tener ponentes de España México Argentina a nivel nacional vamos a estar con ponentes de Cali de Medellín de Manizales de Barranquilla de Bogotá mejor dicho de Bucaramanga Bucaramanga como tal la sede va a haber ponentes de Pasto ponentes de Cúcuta va a haber exposición cierto de trabajos de investigación asociados al cuidado intensivo que también postularon mejor dicho de todas las universidades del país y a eso estoy completamente feliz y satisfecha espero que gane el mejor aunque bueno uno ahí tiene quisiera premiarlos a todos antes del congreso el congreso va del 18 19 y 20 de mayo ciudad de Bucaramanga Colombia la ciudad bonita y tenemos unos talleres precongreso que se van a realizar el día 17 de mayo va a haber ECMO va a haber ultrasonido va a haber neurocrítico para enfermería se va a hablar todo lo que es ecografía o ultrasonido aplicado al acceso vascular para enfermería entonces vamos a hablar de todo lo que es las generalidades del ultrasonido y luego un curso taller sobre toda esta aplicación de esta generalidad hacia los accesos vasculares tiene un costo de 70 mil pesos el taller precongreso y el congreso alejito tenemos el valor de la inscripción al congreso sin embargo sale más barato afiliarse a AMSI y participar gratis del congreso pero si quieren llegar directamente al congreso vamos a estar en la página publicando los valores cierto para que se inscriban y nos acompañen realmente ha sido algo demasiado acogedor hemos tenido disparadas las membresías y sobre todo las inscripciones al congreso y miren yo sé que va a quedar espectacular esto va a ser un nuevo espacio para encontrarnos nuevamente de forma presencial para vernos para conocernos para compartir experiencias pero sobre todo para posicionar ese liderazgo de enfermería como le decían las ponentes anteriores el conocimiento ¿listo? toda la base del liderazgo es el conocimiento pero hay que hablar de enfermería para enfermería eso es lo que va a ser cierto que nuestro rol que nuestra disciplina siga tomando esa ese punto ese punto de partida significativo estamos ahí mirando si parte de lo que es la gestión de talento humano que está a cargo del ministerio también haga parte de nuestro congreso vamos a ver si logramos concretar de lo contrario sé que van a estar completamente satisfechos con las ponencias y la calidad de los ponentes con los que vamos a contar muchísimas gracias a todos los que se quedaron a todos los que se conectaron bueno solamente flores para las dos conferencistas temas muy importantes muy buenos comentarios acerca de sus conferencias y nuevamente Jessica muchísimas gracias por sacar el espacio un saludo grandísimo a nuestras colegas de Ecuador ya sabes lo que necesites para tu congreso este año también cuenta cuenta con nosotros y cuenta con pues con la participación Pau nuevamente gracias espero que sigas llevando tu monitoría hemodinámica fuera de las puertas de Perú y más allá de Latinoamérica porque ella ya atraviesa fronteras hacia por fuera de Latinoamérica yo sé que seguirá siendo una referente en esto y muchos otros temas espero que la vida nos permita volver a coincidir muchas gracias por la acogida en Perú Perú fue un congreso completamente maravilloso completamente especial esperemos volver muy rico y aparte de comer claro que sí encantado ¿cómo se puede acceder al resto de capacitaciones? claro Jessica nos vemos en Ecuador vienes a Colombia y Juliet por este espacio por compartir con ustedes por la invitación por primera vez que estamos invitados a un congreso acá bienvenida siempre algo virtual pero por algo se empieza así es gracias por la invitación Juliet y siempre estamos a dar las órdenes cada un abrazo desde el cuadro un abrazo igualmente un gusto saludarlos a todos y a Priscila a ustedes felicitaciones por su ponencia gracias bueno gracias a todos les deseo una excelente noche les deseo un resto de semana maravillosa y ya saben invitados busquen en Facebook Asociación Colombiana Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Instagram LinkedIn y de verdad nos vemos en el congreso la persona que está en la cardio nos vemos el jueves y viernes así que lo que necesiten del capítulo no duden en escribir el correo que les dejé cualquier cosa pues creo que muchos de los que están acá también tienen mi celular cualquier cosa que necesiten con todo gusto les mando un fuerte abrazo y recuerden que AMSI somos todos enfermería siempre tiene mucho que contar una feliz noche feliz feliz chao abrazos gracias gracias chao chau Gracias por ver el video.